Estoy contento porque la revisión del 1.5 nos implica lo que sería para nosotros darle un enorme respiro a miles de empresarios pequeños, medianos, grandes, así es que en esa parte estamos contentos. En el otro tema, he sido claro a través de las cuentas de redes sociales de Casa Presidencial, la ley de extinción de dominio, todas estas leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la impunidad y además contra el crimen organizado nos dan un tremendo éxito. Honduras es líder en la región, no podemos retroceder. Si estamos escuchando a los técnicos cuáles son esos posibles ajustes que ellos consideran hacer, pero nosotros tenemos una decisión ahí clara y sólida. Si yo fui de los proponentes, de los impulsores y nos ha dado un tremendo resultado, de tal manera que estamos en ese proceso, así es de que no vamos a retroceder, seguimos en esa ruta.